¿Para qué? ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves de quién? ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves que más lo puedo? Yo nunca, nunca había llorado Ni vez de amor Ni nunca, nunca había tomado Ni vez, por favor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes o que me haces, que yo no sé sufrir Yo me voy a acorchar A no saber de mí Que te darás, no lo sé también Y que yo no me voy a decir Por mí Si yo nunca, nunca había llorado Y me heces, por favor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y me heces, por favor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes o que me haces, que yo no sé sufrir Yo me voy a acorrer Yo me voy a acorchar A no saber de mí Mi carrera no sé